La humanidad vive pendiente de mi vida A veces yo me pregunto por qué ¿Por qué la humanidad me abre ser herida? Será porque la suerte me encontrará ¿Por qué será esa envidia con mi vida? Si a nadie su gloria le rogues ¡Qué humanidad como mentira! Como mentira la cruel humanidad En cambio yo sus balas las recibo Con la frente muy en alto a su maldad Que me tiren que sus balas no me matan Si matarán me hubieran matado yo Que me tiren que sus balas no me matan Si matarán me hubieran matado yo Que me tiren que sus balas no me matan Si matarán me hubieran matan Que me tiren que sus balas no me matan